Plena tarde, barrio de Chesorto, esperemos que este hombre pueda salir de toda esta situación que está atravesando en este momento. Allí estaba el testimonio entonces de su señora. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del regreso de Javier Mascherano. Mucho se hablaba ayer si iba a volver a San Lorenzo o no, finalmente se confirmó en la mañana de hoy, se supo que había llegado a San Lorenzo, que allí fue homenajeado por el municipio, y por supuesto, ahí hubo una cámara del 3 para darle también la bienvenida. Te queremos designar ciudadano destacado, por lo que mostraste como persona, como deportista, por tu disciplina y por lo que soy como vecino. Gracias. Un equipo que quizás empezó de menor a mayor, pero que con el correr de los partidos la gente empezó a creer que se podía conseguir algo grande, y sobre todo lo que hablamos, que más allá de no haber traído la copa, hemos dejado valores para lo que sigue, el hecho de competir, de la unión, del compañerismo. Creo que hemos representado de la mejor manera posible a nuestro país, y eso no era el máximo objetivo, pero nos da la tranquilidad de haber hecho las cosas de la mejor manera posible, que no es poco. Creo que nosotros, más allá de defender un país, de defender el fútbol de nuestro país, también tenemos que ser ejemplos. Hay muchos chicos que nos miran a través de la televisión, y sobre todo tenemos que ser conscientes de eso. Y creo que le hemos dado un buen ejemplo, el hecho de saber competir, el hecho de vernos como un grupo, de no ver divisiones, de no tener ningún problema extra futbolístico, siempre suma, y creo que eso fue una de las causalidades del buen rendimiento del equipo. ¿Te gustaría que Sabela siga? Alejandro ha hecho un gran trabajo, y como ha explicado él, siempre ha estado a la misma altura que nosotros, nunca se ha dirigido hacia nosotros desde lo líder que es, porque en definitiva es el líder del grupo, el que maneja, el que toma las decisiones. Pero siempre ha sido un ejemplo por su honestidad, por su capacidad, por todo lo que ha construido en estos casi prácticamente tres años. Me gustaría que siga el proyecto, me gustaría que no quede en esto, creo que hay material, y hemos demostrado que tenemos material como para poder seguir compitiendo. ¿La crítica a Lionel Messi duele? Sí, porque es injusta, es el jugador que nos trajo hasta acá, estoy totalmente convencido que sin Leo nosotros no hubiésemos jugado una final del mundo, hubiese sido imposible, por todo lo que representa, por lo que es como jugador, por lo que es para el grupo, porque más allá de que para el espectador normal, si no hace uno o dos goles, no está jugando bien, a nosotros nos da muchísimas otras cosas dentro de la cancha, y te vuelvo a repetir, no creo que Argentina hubiese llegado a la final sin Messi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!